¡No, loco! ¡Esa granada es mi favorita! ¡Eh, te equivocaste de concurso, mi crack! ¡Ala, deja un trofeo! ¡No, se le rompió el corazón! ¡Ay! Pero bueno, igual no me gustó mucho ¡Oh, es un pollo! Y hola, gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos Acompañados por muchos suscriptores Ya que vamos a grabar un video bastante Épico Y es que, chicos, en el video de hoy Vamos a jugar a mis suscriptores Me muestran sus mejores granadas Granadas de estas, de las explosivas No de hielo Y pues bueno, cracks El concurso básicamente consiste En que van a ir pasando de uno por uno Y me van a mostrar su granada Obviamente lo que cuenta es la explosión Así que, pues, la granada que más me guste Avanzará a la siguiente ronda Y la que no, será eliminados Así que nada, gente Espero que les guste mucho este video Y si es así, no se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es la primera vez que ven uno de mis videos Y, pues nada, gente Yo soy AlexGo Y que comience el video ¡Pues GG, crack! Ok, cracks Vamos a comenzar, ¿vale? No pasen de esta línea Hasta que no sea su turno Porque pueden explotar Así que, a ver Que pase el primero Avance, avance para acá Para la casita Ok, ok, ok A ver, muéstrame tu granada en la mano Mi crack Ok, granada azul Vale, lánzala Lánzala para allá, crack Ahí, ahí, ahí Vale, ahí está perfecto Ahí se ve súper bien Y la explosión ¡Uy! Es como una explosión ¡No, no, no! Con una es suficiente Con una es suficiente Es como una tipo Galaxia Vale, me gusta, me gusta Súbete al cuartito Mi crack Súbete al cuartito Vale, que pase el siguiente Santa Claus Ven, es tu turno, Santa Claus Vale, a ver, Santa Claus Prepara tu granada, mi loco Ok Uy, no se aprecia muy bien la granada Pero lánzala, crack A la una A los dos Y a las tres Ok Vale ¡Ala! Deja un trofeo Loco, esa granada es hermosa No la había visto nunca Vente, vente Vente para el cuartito Cuidado, eh Porque van a lanzar granadas Y puedes explotar Vale Que pase el siguiente Ok Y acá viene Por acá viene Cristóbal Colón A ver Uy, una granada roja A ver El color rojo De mis colores Fabs ¡Aaah! ¡Aaah! ¡What! ¡Un lobo! Está buena Pero casi me matas, crack ¡Ja, ja, ja! Buena, buena, loco Láncenla como por aquí No tan cerca ¡Vale, vale! ¡Uy, viene un Javibi! ¡Un camello! ¡Hala! A ver, esa granada De millones de dólares Vale, vale Lánzala, mi crack Lánzala, granadita Ok Ahí lanza la granada Ese crack ¡Cuidado! ¡Ah! Es la granada De Dino ¡Uy, hasta emotiza! No me gustó Sinceramente Esperaba más de ti Mi crack Vale Que avanza el de los angelicales rojos Ok, crack A ver la granadita Ah, granada ¡Ah! Es la de pixeles A ver, lánzala, crack Lánzala Ok, la lanzó hasta allá Vale, bien hecho Desde aquí la veo Uy, pero que granada Tan más chafa Está horrible ¡Ja, ja, ja! ¡No te muevas! ¡Adiós! Vale, vale El siguiente, el siguiente Uy, cuidado Cuidado que lanzaron una granada Cuidado A ver Ahora es tu turno ¡No, loco! Esa granada Es mi favorita Es la de murciélagos ¡Lánzala! Esta granada Es antigüísima, crack Me recuerda a Free Fire 2019 Uy, la explosión No es tan Tan impresionante Pero me gusta Me gusta Vente para acá Vente para acá, mi crack Súbete Súbete al cuartito Vale, que pase ¡Eh, cuidado, cuidado! No se vayan a explotar ¡Ah! Vale, vale Ahora es tu turno, crack A ver qué granada traes Uy, dinamita Pura A ver Lanzó la dinamita Y aparece un payaso Me gusta, me gusta Súbete al cuartito Con los ganadores Vale, ganadores Dejen de lanzar granadas Porque se vayan a explotar Ok Ahora llegó un insano Uy, esta granada ¡Eh! En la mano se ve muy bonita Pero creo que ya la pasaron A ver, lánzala Lánzala Para ver si es la que creo Que lanzaste A ver, la lanzó Para el cuartito ¡Eh! Ahí se vio mejor ¿Eh? Además de que en la mano Se vio fachera Vale, pero mira Ven Quédate aquí un poquito Para ver si avanzas Porque tengo mis dudas Tengo mis dudas Ok, ok Que avance el siguiente Venga, el siguiente A ver, mi loco Uy Ah, este crack puso una pared glue ¡Eh! ¿Te equivocaste? Concurso, mi crack Era concurso de granadas normales Ese crack puso una pared glue Vale, el astronauta Venga para acá el astronauta Ok, el astronauta A ver, astronauta Prepara granada, mi loco Ok ¿What? No la conozco A ver, lánzala A la una A los dos Y a las tres ¡Hala! Se ve muy bonita, eh ¡Ojo! Parecido a la de galaxia No me convence tanto Porque no hace tanto espectáculo Pero ven Quédate aquí con este crack Y ahorita vemos si avanzas Ok, que pase el siguiente Venga el siguiente Chico gamer A ver Uy, hasta puños A ver, lanza tu granada, mi crack ¿Qué granada es? Ni idea ¿What? Creo que es la de pixeles, ¿no? Ah, esa ya había pasado Y creo que el que Que el que pasó lo eliminé ¡Nos vemos, mi loco! Vale, que pase el siguiente Avance, avance Ok Cuernitos dorados A ver, lanza la granada Uy, otro corazón rojo Me parece, eh ¡Hala! Ni vi donde cayó ¡Ah, esa de lobo! Pero la de lobo ya había pasado ¡No! Se le rompió el corazón Bien participado, King Vale, vale ¡Uy! Granada de pixeles Mira, crack A ti te voy a dejar pasar Solo porque la combinaste con tu set Así que Corre Sube con los ganadores Vente al cuartito Al cuartito Vale, vale El que sigue El que sigue Ok, ok Lanza la granada, mi loco ¡Uy! ¿Qué granada es esa? ¡Ese ve bonita, eh! ¡Uy! Novedoso Y combina con tu mochila Vale, vale Sube con los ganadores Sube con los ganadores A ver, aquí Aquí están haciendo barbaridades Astronauta No te muevas, astronauta ¡No, astronauta! ¡No te muevas! ¡Adiós! Vale, vale Para que dejen de andar poniendo Paredes glue ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Que pase el siguiente! ¡Venga, venga, mi loco! A ver, lanza tu granada aquí ¡Ah, que granada es esa! ¡Cuidado! A ver Eh, nada impresionante Si te soy sincero Vale, vale El siguiente, el siguiente El de Rosita Ok, mi loco Prepara granada A ver, la granadita En la mano ¡Uy! ¿Cuál granada? ¡Hala! A ver, lánzala No la conozco esa granada, eh ¿Se metió abajo? ¡Oh! ¡Es un pollo! Buena, buena Me gusta, me gusta Vente para acá Vale, que pase el siguiente El prisionero Venga el prisionero A ver, lanza tu granada Prisionero Ah, creo que esa ya pasó, eh Me parece Me parece que sí ¡Ah, no! Pero bueno Igual no me gustó mucho Vale El siguiente Lanza la granada, mi loco ¡Ojo! ¡Uy! Se ve bonita, eh ¡Hala! ¡Facherita! Vale, sube, sube, sube Tú, mi crack Tú También sube Sube con los ganadores Tú también A ver, faltan ustedes dos Lanza primero tu granada, pollo Lánzala aquí, mi crack ¡Córrele! ¡Corre, pollo! ¡Ah! Es la del huevo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Vámonos a zona! ¡Vénganse! ¡Vámonos! ¡No! Voy a morir, cracks Voy a morir ¡No! Ok, cracks Vamos a continuar Con la segunda ronda Y vale Aquí estoy con los 10 ganadores Que pudieron avanzar Así que Vale Que pase Santa Claus Venga Santa Claus Pase por acá A ver, a ver, a ver Ok, cracks Prepara granada Y la lanzas Vale, mi loco A ver ¡Ah! Es la misma granada Era la del trofeo, ¿no? A ver ¡Uy! Esta granada Sin duda alguna Tiene que ser una granada finalista Así que Vente Súbete aquí, mi Crick Y quédate ahí esperando A los siguientes finalistas ¿Vale? Que pase el siguiente Venga, 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 venga El siguiente Ok, cracks Prepara granada A la una A los dos Y a las tres Vale, lánzala, crack ¡Halo! ¿Qué es esta granada? ¿Como de burbujas? ¡Oh! Sacó una rana ¡Eh! ¡Cuidado! A ver ¿Quién la lanzó? Vale, vale, vale Mira, mi loco Me gustó tu granada Así que ven Sube, sube para acá arriba Y quédate ahí, mi loco Vale, vale Que pase el siguiente Que pase el siguiente Ok, crack A ver, a ver Tu granada ¡Hala! Creo que es la misma De ese crack, ¿no? ¡Sí! ¡Es la misma! No puede ser ¡Adiós! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Adiós! Listo, Nagi Vale Que pase el siguiente A ver, Crick Prepara granada Y lanzala, crack A ver, a ver, a ver ¿Cuál es esa? ¡Uhú! Esa se ve muy bonita Cuando la lanzas Está buena la granada, eh Vale, vale Avanza con los dos ganadores Miren, el Santa Claus sentado Ok, ok Ya llegó el siguiente A ver, crack Prepara tu granada Y lanzala A ver Lanza la granada, mi crack Ojo, ese crack La lanza un poco más lejos, eh A ver ¡Oh, un pez globo! Pero mira, ya han avanzado Muchas que sacan animaciones así Así que Ya es momento De darle otro aire, ¿no? A ver Ahora este Crick A ver Lanza granada Ok Está bonita, eh Se parece a la de ese crack Pero no me convence mucho Pero igual Me gusta Así que a ver Quédate aquí, crack A ver si ahorita avanzas Vale, vale Que pase el siguiente Ok Mi Crick A ver Prepara granada Y ¿Cuál es esa? Aisla de murciélagos, ¿no? Uy Está buena, crack Está buena Pero si te soy sincero Ha estado difícil la competencia Así que ven Quédate aquí Y ahorita vemos si avanzas Por cierto ¿Yo qué granada traigo? Ah Yo traigo la del payaso, ¿no? Ah Pero está bien Bien fea Vale, vale Que pase el siguiente A ver Tú, mi Crick Ok Lanza tu granadita Ah La granada veterana Esa es la de Esa es la de videojuego Buena, buena Mira, ven Pasa solo porque es muy veterana A ver, a ver Que pase el siguiente Ok, ok Lanza tu granada, crack Cuando quieras Vamos Es la del pollo, ¿no? La del Uy, la del pollo es joya Vale, vale Avanzas, avanzas Ven, 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 ven Ok El último por participar A ver Crack, lanza tu granada Eh, como Uy, está buena Mira, ven Ven aquí con estos cracks A ver, a ver Ok La granada de este crack Me gustó La de este crack También me gusta Y es veterana No la lances, crack Cuidado, no la lances Y la de este crack Me gustó Pero no tanto Así que eliminado Así que eliminado Y entre ustedes dos Es que sabes cuál es el problema, crack Que ya pasó una granada veterana Así que Nos vemos No te muevas, pelón Nos vemos Vale, ok Quedan seis finalistas Así que vengan, cracks Vuelvanse a formar Ok, cracks Y para definir A los ganadores O mejor dicho Al ganador Vamos a hacer batalla de granadas Así que van a avanzar De dos en dos Ok, vale Ustedes son los dos primeros En participar La lanzas primero tú El de rosa A ver, lanza tu granada El de rosa Ok Vale Es la del pollo Está buena Está buena Ahora tú, mi cric El de rojo Lánzala Vale Es que esta es más bonita Como cuando va lanzando Pero la animación Es la de la rana Creo que me gustó más La del pollo Nos vemos Vale, vale Ven, sube aquí, cracks Sube Vale, que pasen otros dos Vengan, pasen otros dos, cracks Ok, primero la lanzas tú, Santa Claus Lanza tu granada, mi cric A la una A las dos Y a las tres Ok ¿Cuál era esa? Ah, la del trofeo, ¿no? Uy, está bonita Vale, ahora tú, mi cric Es su turno A la una A las dos Eh, se parecen las dos, eh Pues creo que sí Es un poco superior La del trofeo, cracks Nos vemos Vale, vale Ven, 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 ven Ok Que pasen los últimos dos Por participar Vengan, vengan Uy, ese crack Lleva como mucho lag Vale, primero tú, lobo Lanza tu granada A ver, a ver, a ver Lánzala, lánzala Ala, ¿cuál era la del payaso, no? Uy, está bonita Ahora tú, mi cric Lanza la granada Vamos Uf Empate Yo diría que empate Y como no pueden ganar Ninguno de los dos Los dos pa'l lobby Vale, vale Y ya solamente quedan Eh, quedaron estos dos finalistas Bueno, pues yo opino que PvP de granadas Que gane el mejor A puro granadazo A puro granadazo Ah, se bajaron los atraposos Vale, vale A ver quién gana Ok Uy, uy No, pero contra mí No, bot Contra el otro Yo solo les estoy lanzando granadas Vale Vale, vale Ven, ven, ven Pelea, Santa Claus No huyas Vale, vale Que gane el mejor Que gane el mejor Uy, uy, uy El Santa Claus Se la pasa huyendo Nada más El otro así lo enfrenta Vale Ala Son como 10 mil granadas No, me exploté yo Vale, vale, vale A ver, a ver Vale A ver quién gana Uy, uy, uy Uno contra uno Uno contra uno A ver, métanse al cuarto, cracks No Ese crack se explotó Ya el ganador es Eduardo Pues GG, crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así no se olviden de dejar Su like Y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos Comenten que les ha parecido este video Y pues nada gente Yo soy AlexGo Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye